Siempre las demandas son justas, no creo que exista gobierno que pueda cumplir con todas las demandas, pero sí entendemos que el que no quiere estar en huelga debe de permitirse hacer sus labores cotidianas. No, esa huelga es la que no existe ya, este fue él. ¿El nombre es tuyo? Miguel Rodríguez. Hermano, ¿cuál es tu nombre? Alfredo. Alfredo, dime qué tú me dices de la huelga. No, aquí en Romana no se dice, eso es bueno, no necesito. ¿No apoyan ustedes de la huelga? No, aquí en Romana no. ¿Por qué? No, porque no, esto no es una barra montería, toda la basura para la calle, piedra y vaina, es que pierde uno el infeliz, el rico más rico y el pobre más pobre. ¿El nombre es tuyo? Hermano. Con la huelga no se está consiguiendo nada, problema, porque nunca hayan nada. ¿Y entonces qué opinas, que no se debe hacer huelga? Que la hagan, pero que huelga pacífica, que hay que hacer huelga, ¿tú sabes cómo? Con fuerza. ¿El nombre es suyo? ¿Utaco es el marrín? 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 Gracias.